Amigas y amigos, aquí estamos en el monte buscando chiles chilpitines, es un trabajo, la verdad es que siempre he querido hacer este video porque aquí no se le antoja comer un menú con chilito chilpitín, un aguachile, un pozole, pues muchas comidas que van con el chile chilpitín y el mero bueno es el que se da aquí en el monte, miren, aquí andamos, miren, para el lado de Jesús María aquí en el monte. Copa Santos, miren, para que vean la friega que la gente se da, porque un kilo de chile chilpitín yo creo cuesta arriba de mil pesos y la gente va a decir, ¿por qué tan caro? Es que es mucho trabajo encontrarlo, la verdad, y el bueno es el que se da en el monte, así que vamos pues, vamos a ver, y nombre, o sea, y todavía que, que todavía las matas se están, eh, desparramadas, una pa' acá, una pa' allá, yo creo que un kilo se viene completando pues en una semana, eh, apenas que te vaya muy bien y que tengas suerte y que encuentres muchas matas juntas, pero vamos pues aquí caminando, aquí en el monte, saludos a toda mi gente de allá de Guatemala, gente linda de El Salvador, quienes han comido el chile chilpitín, gente de Honduras, todo México, todo, eh, Estados Unidos, a la gente de Las Vegas, la gente de Chicago, Texas, gente de Phoenix, eh, saludos enormes a la gente de Fresno, a la gente de San Francisco, a la gente que nos mira allá en Portland, Oregon, también, ¿cómo le vas, compa? ¿Aquí andamos, eres? Órale, órale, miren, eh, compas, eh, él es, eh, mi amigo Iván, Iván, originario, ¿de dónde? De Jesús María, eh, rancho de Jesús María, como dice el corrido, los citocables, Eduardo, miren, esta es la mata de chile chilpitín, acérquenle aquí, por favor, este, compa, Adán, miren, aquí hay que, eh, ¿cómo se, se tiene que ir quitando chilito por chilito? A ver. Chile por chile. A ver, chile por chile. Uno, miren, aquí se ve que ya la habían quitado, ¿no? Sí, esta mata ya le cortaron. Ya le cortaron, me da que, miren, hay que cortarlo con, yo, yo lo corté así, sin, sin este. También se puede cortar así, pero. Pero para que dure más, hay que cortarlo con el, el, el palito, ¿ah? Sí, porque luego cuando se lo va a comer uno, tiene que. Ah, ok, ok. Y estas matas, digamos, de que cada quien, si alguien encuentra una mata de chile chilpitín, la cuida, ¿no? O sea. Pues, todos cortan. Sí, pero la cuidas que no, que, 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 o sea, tratas de esconderla. Que nadie la vea. Que nadie la vea. Este sí está bueno, miren, está bueno. Imagínense el aguachile y los camarones, eh, con una salsita de estas, una chulada. A ver, ¿dónde más tenemos? ¿Cuánto? Es una, ¿cómo, cómo encontraste tú esta mata? Eh, ¿cómo la viste? Aquí andamos unos amigos. Andamos unos amigos, ajá. Andamos aquí en la, en la tierra esta. Sí. Y andamos buscando unas vacas, y aquí las vimos. Ah, ok, ok. Y créanme que estas matas, cuando es el tiempo en que no llueve, se seca, ¿va? Se seca, se seca. Completamente, se seca completamente. Mírenle aquí, aquí, compa este, Adán. Eh, sé que cómo es la mata de chile chilpitín. Es muy codiciada. Miren, esta es la mata. Para que la conozca, mírenlas, véanlas. Y, a ver, aquí hay maduritos, miren. Aquí hay maduritos, cortar chilito por chilito. No, hombre, estos sí me los voy a comer yo, porque, imagínense, completar un kilo de chile aquí. Te lleva un buen, un buen rato. No, no, yo creo que se lleva unos días, porque no todas las matas tienen, ¿no? Muy poco. Muy poco. Así que, mi gente bonita, toda la gente que, es de acá de la sierra, la gente que, eh, es del monte, que le gusta, eh, comer los silvestres, en los chilitos. Miren, qué chulada de chilitos. Bien bonitos. Una, salsita de chile chilpitín. Los buenos son los que se ven al monte, ¿va? Sí, sí. Porque también se siembra, ¿no? Sí, pero no saben igual. No saben igual. Es solo, los más buenos son los. Estos, estos. Los silvestres, ¿va? Estos. Me atrevo a decir que es el mejor chile, el, el que se ven al monte, el chile chilpitín. Sí, chile chilpitín. Tú, ¿cómo te gustan? ¿Qué caldo? ¿Qué caldo del caldito de, de pollo? De pollo con albóndigas. Ajá. Con las albóndigas, luego con. Cocido. Ahorita, ahorita que hay calabazas, con el colache. Con el colache también. Sí. Miren nomás. Una delicia, mi gente, bonita. Chilito chilpitín directamente desde las matas. Aquí andamos. Miren nomás, cómo es aquí el monte, cómo es la vida aquí, eh, para que vean dónde se encuentran estas matas. Estas matas, eh, cuando van tirando los chilitos, las matas, los que, eh, se llegan a salvar de la gente. Sí. Y estos mismos son los que van brotando, son los que van brotando y hacen otras matas también. Así que, ¿a quién quieres mandar saludos, compa Iván? Saludos a tu gente que nos mira allá en Estados Unidos. Allá, tengo una tía allá por, en Los Ángeles, un amigo. Ajá. Un amigo en Los Ángeles que tiene unos mariscos muy buenos, se los recomiendo. ¿Cómo se llaman? Mariscos de Chabalón. Mira, le vamos a mandar puro chilito chilpitín desde acá, mira. ¿Será que los mariscos saben mejor con chile chilpitín? Sí, cómo no. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, que este, este es el chile que combina con la mayoría de las comidas. Con toda la comida, ¿verdad? Con todas las comidas, ¿verdad? Con todas las que te la quieras comer. Eso, mi gente. Gracias. Desde aquí desde el monte, aquí andamos. Eh, quisimos hacer este bonito reportaje para que la gente valore. Si ustedes vean a la gente en los semáforos vendiendo chile chilpitín, valoren esa parte porque es muy difícil encontrarlos, venir al monte, eh, el hecho de trasladar, eh, trasladarse, el hecho de buscar las matas, no es sencillo encontrar esa edad. No es sencillo. Hay gente que se va especialmente al monte a buscar este... Sí, a cortarlo. Ajá. Sí, a cortarlo. Con el piquete de Dios guarde, una víbora de las culebras ahí de... Sí, ahorita está el tiempo de los vitaches también. Ah, los vitaches. Ay, qué sabroso pican. Ya tuve la fortuna de picar un vitache. Qué bonito duele. Chilitos chilpitín, mi gente. Dios los bendiga. Saludos, Iván. Vamos a ver si, vamos a ver si completamos el kilo. Aquí ya llevamos como unos 10 gramos. Cuando mucho. Saludos.